Reconocimientos Dejar Huella Categoría Proyectos de Impacto Apoyo al licenciamiento para conducir en personas con discapacidad auditiva Investigadores principales Luis Ángel Guzmán, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y Olga Lucía Sarmiento, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes Hicimos un subanálisis con un grupo multidisciplinario de Ingeniería, Economía y Medicina para ver los resultados que podría haber con respecto al licenciamiento para la población con discapacidad auditiva Hoy traemos una buena noticia para la comunidad sorda del país Después de valorar además un estudio técnico riguroso llevado a cabo por la Universidad de Los Andes así como un análisis del Instituto Nacional para Sordos y SOR se concluyó que para vehículos destinados al servicio particular la información consultada y obtenida no muestra que haya resultados concluyentes para la asociación entre las limitaciones auditivas y la tasa de siniestros y habilidades para conducir Gracias a lo que hemos hecho en la Universidad hemos logrado que personas que tradicionalmente estuvieron discriminadas de poder acceder a estos privilegios de conducción hemos demostrado con evidencia, con rigurosidad y con datos que estas personas no tienen un riesgo adicional por tener esas limitaciones físicas que una persona joven y novata Entonces nuestra huella acá básicamente es que con base en esta evidencia rigurosa se cambia la resolución para la población sorda y la población ahorita con discapacidad auditiva y la población sorda puede tener una licencia sin las restricciones que tenía previamente Reconocimientos de Car Huella